Nos reencontramos en conciencia. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Cecilia Rosés, especialista ginecóloga infantil juvenil. Cecilia, buenos días. Hola, Gris. Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer la invitación. Un tema bastante delicado, pero sumamente importante, sobre todo para los padres que tenemos niños, que tenemos adolescentes. El acceso a los métodos anticonceptivos. ¿En qué momento hablar de ese tema en casa? Bueno, ahí tenemos que hablar de educación y ahí podemos hablar de sí mil horas de la ley de educación sexual integral. La idea es tratar de que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan recibir información correcta, real, fidedigna, no solamente llegado un momento de los métodos anticonceptivos, sino también de cómo funciona su cuerpo. Si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, lógicamente que después no voy a conocer y tampoco voy a poder utilizar esos métodos anticonceptivos. Entonces, la idea es que arranquemos con la educación, si podemos, desde que nacemos, está, porque hablar de anticoncepción y hablar de educación sexual no es solamente hablar pura y exclusivamente de genitalidad o de relaciones sexuales, sino que es un todo y nos atraviesa a todos como personas. Y el acceso específicamente a los métodos anticonceptivos, Argentina es pionera en materia de derechos, en lo que es anticoncepción, en lo que es la ley de salud sexual y procreación responsable, donde cada persona puede decidir qué método anticonceptivo utilizar, cuántos hijos quiere tener, cada cuánto tiempo, qué formas de parir tenemos. Todo eso incluye lo que nosotros llamamos consejería en salud sexual y reproductiva, que incluye los métodos anticonceptivos. La idea es que cualquier adolescente pueda acudir a una consulta, a una consejería en anticoncepción. En general suelen ser consultas por ahí un poco más precoces en lo que respecta al cuidado del cuerpo, al crecimiento y demás. ¿Tienen que estar acompañados sus padres en esta consejería o pueden ir solos los chicos? Antes de los 14 años tienen que estar acompañados por un tutor. Pueden ser sus padres, un abuelo, un tío, una tía, una hermana mayor. Después de los 14 años, por ley en Argentina y más con el nuevo Código Civil, cualquier persona mayor de 14 años tiene derecho a una consulta de manera confidencial y privada y el método anticonceptivo lo decide el adolescente. Siempre invitamos a los tutores a participar de la consulta, pero hay situaciones donde quizás el adolescente quiere la consulta solo, ¿sí? Y ahí nos enfocamos pura y exclusivamente en el adolescente. Y la cartera de anticoncepción que se ofrece, tenemos lo que es para el Estado, lo que es gratuito y también lo que deberían cubrir las obras sociales y prepagas. Argentina tiene una gran cartera disponible en métodos anticonceptivos de manera gratuita en cualquier salita, en cualquier hospital del país, ¿ok? Hasta el preservativo, ¿sí? O sea, yo puedo ir y adquirir el preservativo en una salita, en un CAPS, en el hospital de mi barrio. Y después, según la consejería, vamos a ver qué método anticonceptivo, además del preservativo, porque algo muy importante es que en adolescente utilizamos lo que se denomina el doble método. El uso del preservativo correcto, ¿sí? Más un método anticonceptivo si tengo una pareja heterosexual. Ahí vemos qué opciones de anticoncepción tenemos según el adolescente, el estilo de vida, si tiene o no alguna enfermedad de base. No es lo mismo una paciente, o en todo caso, mis adolescentes, que tengan, qué sé yo, muchos granitos, que tengan algún problema con el azúcar en la sangre, ¿sí? Que tengan algo, qué sé yo, presión alta, que tengan diabetes, ¿sí? Todos esos son cosas que tenemos que ir pensando. No es lo mismo una persona que tiene menstruaciones súper abundantes, molestas, dolorosas, que el dolor menstrual no es algo que debe ser considerado normal, hay que desterrar de que el dolor menstrual es normal. Entonces, hoy tenemos opciones para cada situación. Por eso hablamos, los ginecólogos que hacemos consejería en anticoncepción, hablamos de que el anticonceptivo es un arte y es tan individual y con cada paciente, con cada adolescente y con cada pareja, que por eso es fundamental hacer la consejería, poder acudir a la consulta y desde los 14 años lo pueden hacer solos. Y de tu experiencia, Cecilia, ¿cuál sería el método más popular, digamos, o más requerido por los pacientes en general? Lo más común es el uso del anticonceptivo biooral, ¿sí? Lo más, por ahí, tiene muchos, algunos anticonceptivos orales tienen muchos beneficios. Está entonces, por ahí las adolescentes, lo que nos suele pasar es el típico, mi amiga toma tal, entonces empecé a tomar tal. O mamá me dijo que con este no voy a engordar y tomo tal. De nuevo, insistir en la consulta, en la consejería, porque por ahí ese anticonceptivo a que mi amiga no le hace nada, a mí me puede generar alguna molestia. O a mi mamá que toma un anticonceptivo y piensa que porque soy hija, su hija, me va a servir de la misma manera. No, hay que ver la tolerancia, hay que ver que el usuario, llamamos, al que va a utilizar el método anticonceptivo, lo pueda mantener en el tiempo. Es fundamental la adherencia al método anticonceptivo. Entonces, si yo tengo un adolescente que no tolera la vía oral o que si yo veo que de la semana se olvida tres días la pastilla y es un método que no va a estar funcionando, pero en general lo más común es el anticonceptivo biooral. Y si se comienza a ingerir en edades tempranas, ¿podría causar algún tipo de perjuicio a la salud? Pensemos en una chica de 14, 13 años que comienza a tomar anticonceptivos. Siempre va a ser, a ver, ahí hablamos de riesgo-beneficio. Siempre va a ser más beneficioso el uso de un método anticonceptivo si no hay ninguna patología. Si es una persona sana, sin antecedentes que contraindiquen el uso de un método anticonceptivo, en este caso hormonal, siempre va a ser más beneficioso el uso del anticonceptivo que un embarazo no planificado. Entonces, siempre, siempre, si vienen a una consulta en consejería en anticoncepción, debemos, es nuestra obligación como personal de salud de ofrecerles un método anticonceptivo. Ahí veremos qué deciden. Pero siempre va a ser más beneficioso el uso. Más si es una persona sana que no tiene antecedentes. Hoy las dosis son dosis muy bajitas que en general no traen consecuencias. Por ahí algunas molestias que todo eso se les explica al usuario, pero en general no tienen consecuencias. Las podemos tomar a largo plazo. No existe el famoso descanso. Si no, descansé porque hace dos años que tomo, entonces voy a descansar tres meses. No, ¿sí? Siempre... ¿Qué puede pasar con ese descanso, por ejemplo? Pueden pasar, pueden haber errores. Sí, pueden haber errores. Entonces, la idea es justamente que no lleguemos a eso. Por eso, siempre la consulta antes de interrumpir el método. Mis pacientes, yo suelo ser un poco a veces, terminan riéndose, ¿no? Obviamente, pero yo les digo, te estás muriendo, primero tomás la pastilla y después te morís. A ese extremo. A ese extremo, digamos. O sea, no se interrumpe el método anticonceptivo por nada del mundo, salvo que haya una indicación específica por algún motivo que debamos interrumpir, que lo podemos rotar, cambiar. Por eso también, el método anticonceptivo es algo tan artesanal y es tan individual y de cada persona que la idea es que podamos ver cómo responde a ese método anticonceptivo, cómo se adhiere al método anticonceptivo, cómo le mantienen el tiempo, si hay algún inconveniente, alguna duda, algo que le llama la atención, ver si hay que rotarlo, cambiarlo. Hoy tenemos anticonceptivos de larga duración, se llaman, ¿sí? Que tenemos el famoso chip que le llaman las adolescentes, que es un implante subdérmico que se coloca en el brazo, va debajo de la piel, tiene una duración de tres años. Tenemos los dispositivos intrauterinos que pueden ser con hormonas o sin hormonas y tienen una duración entre siete a diez años. Entonces, nos aseguramos anticoncepción mucho tiempo. Entonces, en nuestras adolescentes, hoy es uno de los métodos que deberíamos ofrecer, ¿sí? No tiene nada que ver si tuve o no hijos, ¿ok? Eso es algo muy importante. Eso ya está demostrado que no existe más. O sea, que el personal o el profesional de la salud que dice que un adolescente de 15, 16 años no puede utilizar, por ejemplo, un DIU, es incorrecto. Cualquier persona que haya iniciado relaciones sexuales con una pareja, siempre hablando de heterosexual, ¿no? Con una pareja heterosexual y requiere o solicita un método de larga duración, debemos ofrecerlo porque nos aseguramos muchos años de anticoncepción. Los padres en ese escenario, los padres, las madres, ¿qué rol cumplen? Y si cambió algo, si aceptan esto de, bueno, es momento de hablarlo y es momento de que mi hija, mi hijo acceda a un método anticonceptivo. La verdad que es genial porque los padres están mucho más, siento yo la percepción que tengo y a veces puede ser muy subjetiva, es que están mucho más presentes, acompañan mucho más, respetan mucho más las decisiones de los hijos, pero yo creo que, de nuevo, volvemos al tema de la educación, ¿no? Esto de que se sabe que los adolescentes son sujetos de derechos, que tienen el derecho a decidir, a opinar sobre su cuerpo, sobre su salud, de cómo cuidarse, ¿sí? Entonces, tengo un montón de mamás y papás que acompañan a sus hijas y a las parejas. O, por ejemplo, me viene la pareja de, en este caso, ginecóloga, atiendo personas con vulva y vagina, entonces acude mi paciente con su pareja y quizás la mamá del adolescente. Entonces, la verdad que yo veo buenísimo, hay mucho más acompañamiento. Hay menos escandalizarse porque el chico o la chica presenta el tema en casa. También siguen habiendo las situaciones de adolescentes de 16, 17, que no, mamá no sabe que utilizo el método anticonceptivo y, de nuevo, les explicamos que, por ley, sí, esto no debe suceder, no debe ser así. La invitamos a participar a la consulta, que se venga, veníte, le charlamos, se lo explicamos juntas. Pero, de nuevo, toda persona mayor de 14 años tiene el derecho a acudir a la consulta de manera confidencial, la privacidad. No puedo romper el secreto profesional, sí, fundamental para los profesionales de la salud. Ya no existe la patria potestad. Entonces, todo eso son cosas que nosotros tenemos que saber a la hora de una consulta y el que termina diciendo el método siempre con una consejería previa es el usuario. Tenga 16, tenga 25, tenga 14. ¿Por qué? Porque si acuden a consulta en salud sexual, implica que está conociendo, que está queriendo informarse, que quiere saber cómo cuidarse. Y eso es importantísimo. Está siendo responsable de su propio cuerpo y de su salud futura también. Ahora, pienso en algo que preocupa también a los padres y el tema de la menstruación. La primera, que se ve cada vez en edades más precoces. ¿Esto es de ahora o es algo que sucede y ahora nos preocupa? ¿Y por qué, digamos, nenas, de 9, 10 años...? En realidad, lo normal en la Argentina es que las mujeres menstruemos entre los 9 y los 14 años. En general, la pubertad, que es el momento de crecimiento y de cambios a nivel físico que tenemos, y hormonal, cerebral, todo, un montón, se produce entre los 9 y 14 años. Así como la sociedad y la humanidad fue evolucionando, también nosotros. Hay una cuestión de adaptación, supervivencia y demás que hace que nuestros cuerpos muchas veces empiecen a adelantar algunas cosas. Pero sí, estamos viendo menstruaciones a los 10, 11. Siempre y cuando se cumpla una cronología, un orden en ese crecimiento, está perfecto. Una cosa es ver que una niña o un adolescente de 11 años menstrué y otra cosa es ver que una niña de 7, 6, 8 menstrué. Porque eso implica que hayan pasado unos años de crecimiento. Para que se logre la primera menstruación, pasaron entre 1 a 3 años de cambios, que es la pubertad. Que la pubertad termina con la primera menstruación. Y ese año, entre 1 a 3 años de grandes cambios, donde todo nuestro cuerpo explotan las hormonas, las famosas hormonas, es donde se van a producir la mayoría, la mayor cantidad de cambios que me van a sostener el resto de mi vida adulta. Por eso la importancia de que también ahí nos enfoquemos en la vida social, en la alimentación, en ver de qué se rodea o de quiénes se rodea ese adolescente, qué tipo de vida lleva, qué tipo de actividades hace. Por ahí la alimentación es algo fundamental a esa edad. Porque sabemos que es el momento de mayor crecimiento óseo. Una vez que en las mujeres se produce la primera menstruación, el crecimiento se detiene. Se detiene con la velocidad que venía creciendo. Entonces yo voy a seguir creciendo, pero no con la misma velocidad ni en el mismo empuje que tenía. Voy a seguir creciendo un poquito, pero no tanto. La idea es que justamente tratemos de poder tener también ahí una consulta en la pubertad para que este adolescente sepa cómo va a ir cambiando su cuerpo, qué va a ir sucediendo, qué va a ir sucediendo primero, qué pasa después, cuándo se va a producir la primera menstruación y ni qué hablar cómo va a ser esa menstruación, cada cuánto puede ser, si tengo alguna molestia, algo que me llame la atención. Son todas cosas fundamentales que se hacen en una consulta en ginecología infanto-juvenil. Hacés hincapié en la alimentación. ¿Qué recomendás en la alimentación o qué debemos tener en cuenta? Y ahí entramos en la lucha, claro, entramos en la lucha, viste, de las verduras y las frutas, viste, que todos los médicos nutricionistas, los que hacen pediatría, colores, colores. Y la criatura lo único que te come es la papa frita. Voy, 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 voy. Fundamental para el crecimiento, ni que hablar el agua, es algo que tenemos que tener incorporado, evitar las bebidas azucaradas, todo lo que sean juguitos de sobrecitos, de gaseosas y demás, todo lo que sean legumbres, la variedad, porque no es que yo tengo que dejar de comer una porción de pizza o dejar de comer una hamburguesa, tengo que sumar variedad, entonces, consumir legumbres, consumir verduras verdes oscuras, ni que hablar en lo posible, si podemos tener opción de tres frutas al día, sería como maravilloso. La exposición al sol, siempre con los cuidados que implica, ¿no? Lógicamente, protector solar, sombrero, en horario, nosotros vivimos en una provincia donde, lógico, al mediodía estamos todos encerrados por el sol, que no, quema. Entonces, por ahí los horarios ideales, antes de las nueve de la mañana, después de las cinco de la tarde, pero porque tiene que ver que por el sol absorbemos vitaminas que hacen a nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento óseo. Entonces, por eso es tan importante que aprender a comer, aprender a comer de manera saludable, de todo, ¿sí? Pero por ahí hacer hincapié en cosas que sabemos que nos van a hacer bien. Y eso también hace a mi salud futura. Futura, si yo no tengo una buena alimentación, tengo una dieta, nosotros somos una dieta muy rica en hidratos de carbono. Chicos, comemos chipa, reviro, en velluvino, todo eso, borígoli. Todo, en ese orden. Toda la cultura y nuestra idiosincrasia hace que, claro, yo no vaya a merendar un licuado de manzana o un jugo de manzana o una manzana o una ensalada de fruta. No, me como una chipa. Y eso a futuro tiene sus consecuencias. Para mi fertilidad también, el azúcar afecta mucho el ovario. Entonces, si yo no tengo un buen manejo de la alimentación, tengo trastornos de la conducta alimentaria, todo eso va a impactar cuando yo tenga 30. Entonces, todo lo que hacemos en la infancia y en la adolescencia, ni que hablar en la persona gestante, o sea, con bebé adentro de la panza, va a impactar en mi salud futura. Cecilia, vos participaste en la elaboración de la guía integral para atención a niñas y adolescentes embarazadas. Entiendo yo una iniciativa de UNICEF. En esta etapa, bueno, han pasado años, ¿sentís que se cumple? ¿Cuáles son los pilares de esa guía para poder repasar? Y si eso, desde tu experiencia, sentís que se cumple. Sí, yo siento que mejoramos muchísimo. Creo que, de nuevo, el conocimiento y la educación hizo que los adultos tomemos más conciencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también en algunas sociedades, y de nuevo, nos vamos al interior de nuestras provincias, no es lo mismo un adolescente que vive en el microcentro, que tiene acceso al consultorio privado con su médico de cabecera, que tiene quizás una obra social, una prepaga, a un adolescente que está a 25 kilómetros de su salita, que no puede acceder quizás a una consulta, a una consejería, a un método anticonceptivo. Entonces, y ni qué hablar con cuestiones de que ahí entra mucho lo que es el abuso. Para la ley argentina, para el Código Penal, cualquier persona embarazada menor de 14 años se considera una violación. ¿Sí? Por una cuestión lógica de crecimiento, de desarrollo, si es una persona que recién está empezando a poder tomar decisiones, a discernir. Entonces, se considera que toda persona menor de 14 años no tiene esa capacidad. Entonces, cualquier persona menor de 14 años embarazada lo asumimos como un abuso. Que obviamente, gracias a cambios también en la ley, cualquier persona puede denunciar si ve una situación de abuso sexual en adolescentes o en niños, y ni qué hablar los que estamos involucrados en ese adolescente. Educación, salud, seguridad, escuela, policía, la salita, el hospital. Ha mejorado mucho la atención. El hecho de tener un protocolo de atención en niñas y niños menores de 15 años, lo que hizo fue que podamos tener un mejor abordaje y un orden. ¿Sí? Porque muchas veces nos desbordan, hasta nosotros mismos, los propios profesionales, estas situaciones y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién derivar, qué se hace, a quién llamo, llamo al 137, no, llamo a la policía, no, me voy a la comisaría de la mujer. O sea, es toda una situación tan, tan intensa, dramática, se revictimiza constantemente a la persona. Entonces, esto lo que sirvió fue que los equipos podamos tener una guía de qué hacer, cómo trabajar y que todos manejemos el mismo idioma. Y es una iniciativa que se hizo en toda Latinoamérica, no es solamente... Misiones fue la segunda provincia, primero fue Jujuy, Misiones fue la segunda provincia con esta guía. Y la verdad que sí, para mí fue súper motivador ver que los equipos están trabajando mejor, que se puede acceder a la consejería de nuevo. Y ahí no solamente lo que tiene que ver con la consejería en salud sexual, sino también lo que tiene que ver con, ya sea, interrupción voluntaria o legal del embarazo. Se debe ofrecer dentro de los equipos de salud la posibilidad, así como se ofrece un método anticonceptivo, en el caso de que el adolescente lo requiera o la familia es una consulta. ¿A vos te tocó estar en ese lugar? A mí, sí, sí. El tiempo que estuviste en el sector público. Sí, muchos años en el sector público trabajamos con personas que hayan sido víctimas de delitos sexuales. La gran mayoría no ha resultado con un embarazo. Eran muy pocos los casos donde hubo un embarazo posterior a una situación de delito sexual. Pero se resuelve, sí, ya sea... A ver, las opciones... La consejería no es simplemente te doy la opción a interrumpir. La consejería es mucho más que eso. Es todo un equipo de trabajo, trabajadora social, psicóloga, ni que hablarse de un médico de familia, el ginecólogo. Se brindan un montón de opciones. Se dan todas las opciones posibles. ¿Está? Y ahí estamos con la cuestión legal. Si es menor de 14, cómo se interviene. Si es entre 14 y 16, cómo cambia la consulta. Si es mayor de 16, tiene la decisión, como si fuera un mayor de edad, mayor de 18 años, a tomar decisiones respecto a qué hacer. Pero la guía, lo que sirvió fue para que tengamos una... Por eso dice ruta de atención, un orden, digamos, en qué hacer. Si yo me encuentro, hincapio, vi y me llega un adolescente de 14 años embarazada, o 13, u 11, o 10, como hemos tenido, producto de un abuso sexual, que lamentablemente siguen siendo intrafamiliares. Entonces, también hay toda una cuestión social, económica y demás familiares intensas, que, bueno, que se maneja con todo el equipo. ¿Está? Pero desde mi punto de vista ha mejorado mucho la atención. Sirvió para las capacitaciones, que todo el personal esté capacitado, que todos sepan, tienen acceso vía online al protocolo. Las capacitaciones siguieron, obviamente se frenaron un poco en pandemia, pero se hizo online, la versión online de las capacitaciones, y eso se siguió realizando. Así que, desde mi punto de vista, fue fantástico, fue bueno. También para nosotros, las profesionales, que muchas veces desconocemos. Muchísimas gracias, Cecilia, por participar de este episodio. Bueno, así cerramos este episodio, primer episodio de Conciencia, temporada 2022, con Cecilia Rosés, ginecóloga infantil juvenil, que nos habla del acceso a los métodos anticonceptivos y el embarazo adolescente, entre otras cuestiones.